El restaurante del Hotel Esentia de Aracena patrocina más pueblos. El restaurante del Hotel Esentia de Aracena patrocina más pueblos. El restaurante del Hotel Esentia de Aracena patrocina más pueblos. El restaurante del Hotel Esentia de Aracena patrocina más pueblos. El restaurante del Hotel Esentia patrocina más pueblos. El restaurante del Hotel Esentia patrocina más pueblos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Mariosa! ¡Viva! ¡Viva Mallorca! ¡Viva Mallorca! ¡Adiós! 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 Y tú le entregaste a ti, le damos en la bandera, y a yo no mabela. ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Viva la fuente viva! ¡Viva el pueblo! 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 ¡Viva el Sobre el otro tiene, es tan estrecha la cama donde Jesucristo duerme. Sobre el otro tiene. Sobre el otro tiene, es tan estrecha la cama donde Jesucristo duerme. Sobre el otro tiene, es tan estrecha la cama donde Jesucristo duerme. Sobre el otro tiene, es tan estrecha la cama donde Jesucristo duerme. Sobre el otro tiene, es tan estrecha la cama donde Jesucristo duerme. Sobre el otro tiene, es tan estrecha la cama donde Jesucristo duerme. Sobre el otro tiene, es tan estrecha la cama donde Jesucristo duerme. Sobre el otro tiene, es tan estrecha la cama donde Jesucristo duerme. Sobre el otro tiene, es tan estrecha la cama donde Jesucristo duerme. Sobre el otro tiene, es tan estrecha la cama donde Jesucristo duerme. Sobre el otro tiene, es tan estrecha la cama donde Jesucristo duerme. Sobre el otro tiene, es tan estrecha la cama donde Jesucristo duerme. Sobre el otro tiene, es tan estrecha la cama donde Jesucristo duerme. Sobre el otro tiene, es tan estrecha la cama donde Jesucristo duerme. ¡Viva la calle de los puentes! ¡Viva! ¡Viva la mayordoba! ¡Viva! ¡Viva el mayordano! ¡Viva! ¡Viva la cruz verdadera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los mayordomos! ¡Viva! Raquel, Jesús, ellos hoy han sido los protagonistas de la cruz de la fuente esta mañana. Ellos son los mayordomos. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Emoción. ¿Qué? Emoción. Sí, muchísima emoción. Vamos, los nervios a flor de piel porque es que es una ilusión desde pequeño. Y entonces que te toque este año es lo más grande que te puede pasar, vamos. Y para ti, cuéntame. Para mí es una cosa... Yo lloro mucho. Mira para allá. Muy dura, pero con mucha emoción con mi hermana. Eso te iba a decir, sois hermanos. Sí. Sois hermanos. Para ser mayordomos, ¿qué se apuntais de un año para otro? No, nos apuntamos en una lista cuando somos pequeñas y según pasan los años pues va por orden de listas. Entonces te van avisando y te toca cuando... yo por ejemplo apunté hace siete años. Ajá. Y los dos juntos para poderlo hacer. Claro. Yo también fui cuando chiquetito, también fui mayordomo. Ajá. Entonces, ¿hoy lo habéis vivido? Con muchas ganas. Mucha emoción. Tela. Desde el primer momento. Bueno, pues nosotros se lo hemos ofrecido también desde esta mañana que estamos aquí muy tempranito para estar acompañando a vosotros y a la Hermandad de la Fuente. Seguimos en la localidad del Monaster. Ahora os dejamos porque tenéis que seguir cumpliendo. ¿Dónde vais ahora? Ahora a la procesión. Y a la misa, vamos. Bueno, pues nada. Nosotros también. Las cámaras de MASTV nos acercamos hasta allí. Gracias. Muchas gracias. 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 El restaurante del Hotel Essentia de Aracena patrocina más pueblos. Gracias.